Muy bien, ¿tú vas a llamar a Ramón para los sociales o qué es lo que? No, Ramón no está en el chat, pero si tú quieres darle a los sociales, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Duany, ¿qué está pasando? Dios mío, pero qué país más atrasado el de nosotros, Dios mío. ¿Qué pasó, Valencia? Duany, pero los bancos tienen un sistema, al menos aquí, tienen un sistema que inmediatamente pasa cualquier cosa, un movimiento de atraco, la puerta automáticamente se... Se bloquean. Se cierran. Sí, aquí yo no sé qué está pasando. ¿Puedo decir una cosa, Valencia? Valencia, escúchame. Ok, ya pasó lo del Banreserva en Santiago, ¿verdad? En la barquita para allá. O sea, si eso fue una señal de que los bancos tienen que cuidarse más, pero este asalto fue más fácil que el otro. Más fácil que el otro. Fue que me metes a una banca. Y yo creo que ese banco, si más no me equivoco, que el asalto en la Luperón ahora, creo que en ese banco ha pasado eso dos veces. Incluso creo que... En el 95 pasó. Sí, creo que la primera vez hubo hasta un fallecido. Sí, un fallecido, el vigilante. Sí, en el mismo... Señores, estamos hablando del mismo banco. El mismo banco que está ahí, creo que está ahí, el mismo que está en la bomba. En la bomba, en la estación de gasolina, ahí. Ahí, o sea... Sí. Es una cosa... Decimos que el dominicano compra candado cuando le roban. Coño, pues ya te han robado dos veces. Y no tanto eso, es un banco extranjero, es un banco americano. No, porque fue el Popular. Claro, el Banco Popular es el puertorriqueño. Ah, sí, 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 cierto, verdad, corrección. Sí, cierto. ¿Entiende? Sí. ¿Entiende? Que tiene todos los códigos de la seguridad de Estados Unidos. Es que creo, si no me equivoco, ojalá que me corrijan, la mayoría de los bancos son franquicias internacionales, excepto el Reserva. Pero después, el Escocia Bank es europeo. Europeo, sí. Sí, creo que los bancos, las mayorías, son franquicias extranjeras. Yo creo que haya tres que yo conozco, que el Banco Popular, Fox Bank y Escocia Bank. Sí, 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 sí. Negativo, dice Manuel. Sí, es europeo. Pero el Banco Escocia Bank, o Escocia Bank, sí. Escocia Bank o Citibank. No, Escocia Bank ahora es de los chinos. Ahora es de los chinos. Espérate, que estoy confundido. Sí, es el Escocia Bank o Citibank. No sé, pero hay uno que creo que es el Escocia Bank, que es europeo. Escocia Bank ya no pertenece a los chinos, Duany, por eso que le dice negativo. Ah, pero entonces edifícame, Manuel. Edifícame, edifícame ahí. Era ante, era ante europeo, pero ya los chinos lo compraron, ahora pertenecen a los chinos. Ah, no sabía esa información. Vamos a ver, ¿qué dice Manuel Lebrón ahí? El Banco Popular de Puerto Rico es uno y qué? Espérate, espérate, espérate. Banco Popular de Puerto Rico es uno y el Popular Dominicano es otro. Ah, oye, Valencia, oíste lo que está diciendo Manuel Lebrón. No son sucursal, no son sucursal. No, 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 parece que no. Y mira que Manuel le viene informado, pero sigue, sigue, seguimos con más. Bueno, bueno, para, yo he visto, casi mente todos los Banco Popular están en todas las islas del Caribe y todas tienen con el asiento en Puerto Rico. Bueno, pero el asunto es que el crimen organizado en este país cada día más cobra fuerza. Y qué pena, ¿verdad?, que este país esté siendo arropado por la delincuencia organizada. Ah, que en las elecciones, señores, la cantidad de atracos, de crímenes, de toda índole, están por doquier en este país. Duany, pero el sistema de banco allá, cuando tú entras con gorra, no te dejan entrar, ¿verdad?, ni con gafas. Ni con lentes, ni te permiten hablar por el celular. Pero, ¿y qué está pasando? ¿Que entra gente con arma larga? Mira, buen punto, que tú acabas de tocar cómo entraron esa gente, aunque se ve en la puerta que inmediatamente inmovilizan al seguridad. Duany, recuerda, ¿quién abre la puerta de adentro? Bueno, es que me imagino que la tienen ahí escondida, o sea, ahora, desde que tú le ves, porque se le ve que tienen barba postiza. Se le veía leguas. Hay que ver, hay que informarse un poquito más con respecto a eso. Duany, porque el sistema de seguridad de los bancos automáticamente pase algo. El que está de adentro, cuando la persona va a entrar, no deja que pase un sol, porque, o sea, con la forma que esa persona estaba metido, el de adentro, tenía que laquear la puerta, cerrar la puerta de una vez automáticamente. Bueno, hay que ver las circunstancias, lo que te digo, mira. Dice, ellos tumbaron, ¿la qué? Ah, ellos tiraron bombas lacrimógenas. Oye, ¿cómo fue la vuelta? Ellos tiraron bombas lacrimonas, exacto, sí, la información dice eso. Mira, en Antiguas, iba el viuda, ¿verdad? Así que se dice. Sí. Tú a un banco puedes entrar con lente, puedes entrar con gorra, puedes entrar como te dé la gana. Y acá también. No, no. Allá tú puedes entrar como te dé la gana. Ahora, la diferencia, que si tú cometiste un delito, te llevó quien te trajo en ese país, en esa isla. Que tú la andes en un solo día. Tú la andes en un solo día. Esa isla es pequeña. Ahora, las leyes son, las leyes son, mira. Se cumplen porque se cumplen, mi hermano. La de tránsito, la de tránsito, la de todas. Allá para tú, por ejemplo, allá tú le quitas la vida a alguien. ¿Te digo cómo es la vuelta? ¿Te la quitan? Ah, sí. Mete la pata en Antigua para que tú veas. Porque ahí se cumplen las leyes. Pero bueno. Sí. 1.100 haitianos. La frontera. 1.100 militares. 1.100 militares. Para reforzar la frontera. 1.100 militares, mi hermano. ¿Cómo tú ves esa medida? ¿Señal de lo que viene? ¿O bulto? Duani, es que... 1.100 militares en la frontera. Y la otra parte, por donde trafican los haitianos. ¿Cómo la van a monitorear? Por eso es que yo digo, Valencia, que esos tres motoristas que atraparon, trasladando haitianos ilegales, esos son chivitos o alto de gobo, esos son bucumías. Esos son más carnás. Esos son más carnás que los grandes tiraron. Sí, de un vía trapachele, busca comida. Esos son más carnás. Una carnás para que se haga una bullita en lo que pasa en lo que pasa en los grandes. Exactamente. Pero este país se vive del bulto, Valencia. Lamentablemente. Sí. Esos tres infelices van a pagar por los tres chiles que le ofrecieron. Sí. Sí, basurita. Ahora, la pregunta mía es, ¿quién te quita a ti? ¿Quién no te dice a ti que esos motoristas que traen esos haitianos primero no dan la borona en la frontera? Porque ¿cómo ellos lo traen de este lado? Por su propia cuenta. Porque si usted fija, el trabajo de los motoristas son nada más pasarlos por el chequeo. Pero el chequeo después que están en el pueblo, ya después que están en territorio dominicano. Porque fíjate que el destino de esa gente era la capital. Pues el cruce de Ocoa. En el cruce de Ocoa hay un chequeo. También de los pilones. Sí. Ahí. Sí. Era, ellos estaban tratando de burlar ese chequeo. Pero, ¿y quién lo cruzó de la frontera hacia acá? Porque era una cadena, acuérdate. Incluso venían hasta niños en el motor donde los motoristas traían. Habían dos, creo que dice la información. ¿Qué es lo que dice ahí Giselle Burgo? Está pequeñito la letra para mí. Duadi, lo que está preocupante es algo, ¿qué? Que dicen las autoridades que lo agarraron, ¿qué? Ayúdeme ahí, Valencia. Es que está muy chiquito. No, yo no tengo el teléfono conmigo. Ah, bueno. Ella dice que la autoridad dice que agarraron a los otros del Banco de Reserva, pero ahí nunca se ha sabido más nada de eso. De ese caso. Nunca se ha sabido más nada. Ese se queda impune. No, porque supuestamente agarraron unos cuantos, pero de eso no se ha dicho nunca nada. No se ha dicho nada. Juan, y más sabemos de este de ahora. Más sabemos de este de ahora que saben cuánto se llevaron, cuánta gente había. Por lo menos vimos el rostro de la persona. Pero de aquello atracaron al Banco de Reserva y ya. Nunca se habló más de eso. Ya, porque es un paisito bueno. Es un paisito bueno, lo que está mal administrado. Es un paisito bueno, Valencia. Sí, sí. Yo dije... Porque... Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Sí, no, no. Sí, sí, sí. En menos de un mes, en menos de un mes, asaltar dos bancos y que no haga un resultado. No. No es tan fácil. Y tan fácil. Se dice, supuestamente y alegadamente, que los asaltantes son venezolanos y colombianos. Se dice, dice Giselle Burgo, este país hay que cerrarlo. ¿Eh? Sí. Pero, Luani, esos no son extranjeros. Si son extranjeros, tienen mucho tiempo viviendo en el RD. ¿Por qué? Un extranjero no vaya a atracar un banco sin tener una conexión como moverse, por dónde se van a ir, dónde van a buscar el alma, dónde van a buscar el carro, quién lo va a ubicar, nada de eso. Eso no... No hablemos de extranjeros. Si hay extranjeros, es que ya viven allá. Sí, un detalle muy bueno. Rosy Guzmán acaba de poner 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, Viu Valencia. Ay, la mami del Swagger. Hello, buenas. O sea, llegó Ramón Abreu y dice que se agarraron aquellos. ¿Cómo es que pasó este nuevo atraco? Se parece bastante. Ay, sí, se parecen bastante el otro y este. Mucho, pero mucho Valencia, me parece. Bastante, bastante. Yo creo que estamos entre, estamos en, 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 es reveta entre los países de la región con menos seguridad porque eso tú no lo ves por otros países que hay aparente, entre comillas, más delincuencia que el de nosotros. En México la delincuencia es mucho más fuerte y tú no ves eso. Bueno, en México te tiran hasta los candidatos para abajo. Ay, ¿me entiendes? Ay, en México si no le gusta un candidato, bim, bam, va abajo. ¿Me entiendes? Hablando de México, ganó la presidente de México. Ay, sí, primera vez en la historia de México, una mujer. Vamos a ver ahora cómo está México de difícil. Yo, yo no gobierno, yo no gobierno, ni un comité, oye, yo, yo, como está México, yo no gobierno ni una junta de vecinos. Ni una junta de vecinos. No, 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 porque la delincuencia, bim, bam, en México es así. No puede aparecer un candidato diciendo que va a erradicar la delincuencia en México, bim, bam, ahí mismo, en pleno discurso, para abajo, tú vas a encontrar delincuentes, bim, bam, para abajo. Pero México es un país difícil, básicamente, Tijuana, por ahí, esos países, ese país de México no es fácil, es peligroso. Muy peligroso. Duani, por ahí hay ciudades que la policía no puede decir y necesitábamos, necesitábamos algo así en la campaña aquí, a ver si salíamos de un par de azarosos de eso. Oye, mira, que por cierto, Ramón Abreu, ay, Ramón Abreu, comenzó la renovación del PLD, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero veo que Danilo estaba poniendo otros dinosaurios, lo suma al comité político, otros dinosaurios, Danilo juramentó un dinosaurio en el comité político, en el comité central. Pero por más que ellos brinquen y salten para el 2028, ellos van a quedar en cuarto lugar. Oye, el PLD viene siendo una batida deliciosa y Leonel con un sorbete se lo está metiendo, se lo está bebiendo. Lo está jalando. Oye, el último, el último que va a decir cuando mire para atrás es Danilo. ¿Cuántos quedan? Y le van a decir usted solo, ah, pues yo también me voy. Duany, porque el sistema de este político de nuestro país, el sistema de este otro político de nuestro país, el político mira los dos partidos que tienen posición de ir a la presidencia, entonces ellos eligen cualquiera de los dos y dejan el que está atrás el que está en segundo, el que está en tercero y el que está en cuarto. Ellos lo dejan y siguen huyendo. Sí. Eso pasa con el PLD. Exactamente. Dice Ramón, habla del cofrecito de tu Omar Fernández, ya hablé ayer y le di duro. Hablé de eso ayer y le di duro a Omar, ¿sí o no? Del cofrecito. Sí, sí, del barrilito. Yo hablé de Omar Fernández y le di hasta con el agua del cubo, no debe Omar coger eso. No debe Omar coger eso. Es un millón de pesos nada más. Es un millón. Pero él dice que lo va a domar, que lo va a hacer, lo va a usar. Para personas con enfermedades y para ayudas sociales. Ya yo se lo dije, ya yo lo dije a Omar, si tú me haces caso y tú quieres, ese millón de pesos no te hace falta para tú ayudar a gente. Ese millón de pesos no te hace falta porque un millón de pesos mensual. ¿Cuánto viene siendo al año? 12 millones, ¿verdad? 12 millones. Espérate, coño, que está bien para la campaña. Me lo voy a sumar, espérate, espérate, si son 12 millones por año, 24 en dos años, son 48 millones que caen bien para la campaña del 28. ¿Eh? Ay, Ramón, Ramón, caen buenos, 48 millones para la campaña del 28. Ey, ey, 48 millones le dan cada cuatro años a un senador por el barrilito. ¿Es un millón que le dan mensual? Sí, ¿no? Ay, dice Manuel Lebrón, tú oye, dice Manuel Lebrón que el PLD será de la EPDP, de la EPD. Ya, listo, sepultado, ¿sí? Pronto. ¿Sí? Una lápida, eso debe ser una lápida, y hay que mandar a hacerle la lápida al PLD ya, la lápida, con el nombre de Danilo. Danilo, ha fallecido el PLD, ¿eh? Y Danilo Medina. Danilo Medina, porque ahora sí se ha odio. Hay que ponerle a la lápida, aquí descansa, el PLD, pasa a sus restos, el PLD. Nacido, ¿en qué año? Búscame ahí, ¿en qué año? Porque nació el PLD. No, el PLD, no, muchachos, pero esto es una vida, vamos a dedicarme al grupo, el PLD nació del PRD, y el PRD nació en el 63. Vamos a buscarlo, espérate, espérate, ¿en cuánto fue el PRD? El PRD nació en el 63, 60, 62, como el 62, 63 por ahí, nació el PRD, y ahí después nació el PLD. Vamos a buscarlo, sigue hablando, y nos vamos a buscar. Sí. Oye, mi gente, ¿qué va a pasar con el PLD? El PLD, para el 2028, no va para ningún lado, porque todo el mundo va a ir para la fuerza del pueblo, porque el dominicano es así, le gusta ir para donde vaya a ganar, el dominicano no le gusta perder, para donde vaya a ganar, a ganar, a ganar de dos partes, a ganar dinero, a ganar de dos partes. Hay que ver, porque lamentablemente, Leonel deja la puerta abierta, y dice que va de nuevo. ¿Qué va? ¿Qué va de nuevo? Mira, ya que estamos ahí, Luani, déjame decirte algo que yo pienso, para que tú veas. Mira, si Leonel va de nuevo, ¿verdad? va a enterrar a Omar Fernández como político, porque Omar no puede repetir como senador, ni tampoco puede bajar para la alcaldía. ¿Y quién te dijo? Entonces, pero Duani, Duani, ahora que él tiene el move, ahora que él tiene la popularidad, y si esa popularidad lo bajan para repetir la senadoría, se le va y la guagua. El PLD fue fundado un año antes de yo nacer, o sea que el PLD fue en el 73, mi hermano. ¿50 años va a tener el PLD? ¿50 años tiene el PLD? ¿51 años va a tener ya el PLD de fundado? 51 años, mi hermano. Sí, Manuel, ya lo encontré, gracias. 51 años. ¿Y desapareció? Ay, 51, y desapareció en el 2024. 2024. A la lápida hay que ponerle, ¿verdad? Nació en el año 1978, ¿78? 73. ¿Cuál? 73. 73. Y falleció en el 2024. ¿Quiénes, quiénes acabaron con la vida del PLD? Gonzalo Castillo. Y Danilo Medina. Y Danilo Medina. Esta es la banda. Hola, mamá Farando, la guanda día, Grisel Amor, bello, ¿cómo estás? Señora, yo me voy a, si ustedes me ven los ojitos, si ustedes me ven los ojitos, yo estoy dado. Yo estoy cansado, de verdad, con honestidad. Estoy cansadito. Créanme, me gustaría recibir llamadas de Wanda, de Giselle, de Ramón, porque está muy bueno este tema social, pero estoy dado. Créanme que estoy dado, porque estoy levantado desde las 5 de la mañana, ¿eh? Desde las 5 de la mañana. Yo no he sabido lo que he de cansado hoy. Y aún así, aquí estoy, abotezando, hablando con mi hermano Valencia, pero estamos en pie de lucha. Señores, nos vemos mañana, ya está bueno. Bueno, bendiciones, señores, hoy a las 11 de la noche, el cabaret de Valencia. Exacto. El cabaret de Valencia. Exacto. Sí, 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 Lucy, mañana le damos, mañana le damos. Dios mediante, señores. Bendiciones. Bendiciones, ahí estaba mi hermano Valencia de Valencia y más. Recuerden suscribirse al canal de Valencia, que está en vivo todos los días a las 11 de la noche, el cabaret de Valencia. En vivo, digo, señores, gracias Manuel, gracias Wanda, tarde, pero gracias Lucy Bondi, Jesús, gracias Giselle, gracias Manuel Lebrón, gracias a, ay, a Rosy Guzmán, Marixa Torres, mía personal, Marixa, gracias, gracias Rosy por tu aporte, a esta plataforma, gracias a todos. Nos vemos mañana, señores, un abrazo, bendiciones, esto es el show de Duani, suscríbanse, activen la campanita, para que cada vez, que subamos un video, te llegue, solamente, la notificación. Álvarez Gómez, nos vemos mañana, Jesús, bendiciones. Álvarez Gómez, en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tadriel, en Puerto Rico, aquí los teléfonos son, 809-725-2707, y 849-352-5521, estamos ubicados, ahí, en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís, Álvarez Gómez, en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tadriel, allá, en Puerto Rico, en Tuabaja, que nadie se llame engaño, las mejores gomas, están, en Álvarez, en Gómez, sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!